Acá está la Plaza de Independencia, la Organización Libre del Sur Territorial para reclamar por la mala calidad de los alimentos que envían desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es por eso que tengo a Lucas Gómez, que es uno de los referentes que tiene Libre del Sur Territorial aquí en la provincia y que nos va a explicar un poco de qué se trata este reclamo, esta mesa, mesa del hambre, como la llamaron, de qué se trata todo esto que hicieron. Hola, ¿qué tal? Primero que nada te saludo a vos, a tu equipo de trabajo, Indalesio y por supuesto a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente nos movilizamos una vez más, esto es una jornada nacional, estamos en todo el país en este momento reclamando por la mala calidad en la alimentación para los distintos comedores y merenderos. Acá en Tucumán precisamente nosotros tenemos 170 centros comunitarios donde abastecemos a más de 9.000 niños en estos distintos centros comunitarios donde entregamos la merienda y también, digamos, la vianda de comida. Y por supuesto la cantidad. Miren, parece mentira que hoy 29 de diciembre estemos una vez más ganando las calles, pero la verdad que ante un gobierno nacional que mira hacia otro costado, digamos, con tantos problemas en la Argentina, digamos, en materia económica y social, nos vemos en la obligación de manifestarnos de forma pacífica, como siempre nos ha caracterizado. Y el reclamo puntual tiene que ver con la alimentación. A ver, nosotros en lo que va del año hemos recibido 6, 7 entregas de partidas alimentarias para los merenderos y comedores, cuando en realidad ya tendríamos que tener 11 entregas por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se sabe que esa me es vencido. Y después... ...es una tontería realmente a los responsables. Yo siempre digo que las cosas hay que ponerlas en su lugar y llamarlas por su nombre. Y el gobierno nacional, la verdad que no se entiende por qué el trato con los más humildes y con la gente, digamos, de los barrios más populares de toda la Argentina y en especial acá en Tucumán. Mirá, te pongo... Lucas, hace dos o tres meses ustedes denunciaban y reclamaban que los alimentos no llegaban a la provincia. Ahora que llegaron algunos alimentos, reclaman por la calidad de eso. ¿Cuál es el reclamo puntual a la calidad? ¿Qué es lo de mala calidad que denuncian? En realidad, digamos, no llegan en tiempo y forma. Por eso te decía que de 11 entregas que tendríamos que tener ya en lo que va del año, tenemos 7 entregas. Y la calidad, vos fijate, digamos, tenés arveja deshidratada, tenés maíz picingayo. La verdad que maíz picingayo, uno se pone a pensar qué puede hacer. Haremos durante todo el mes de enero cine móviles en los barrios más humildes y más populares de la provincia y entregaremos pochoclo. Fijate vos, entregan hierba, que si bien la hierba mate llena la pancita del niño que concurre al merendero, no los nutre. No tenemos, digamos, lo esencial, el complemento nutricional, que es la leche o llega en muy poca cantidad, azúcar, la harina para poder amasar y dar una merienda con un pan amasado, un bollo, bueno, nada de eso. Tenemos en un país que tiene, digamos, el 52% de una franja etaria que va desde los 6 a los 12 años con malnutrición. En algún momento teníamos lo que se llamaba la merienda reforzada que de un día para el otro el gobierno nacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tomó la decisión de sacarlo. Y ahí uno tenía la posibilidad de entregarle a ese niño o a esa niña que concurre a los merenderos una merienda adecuada por la edad al desarrollo y a la nutrición, digamos, del niño o de la niña. Vos fijate, podíamos entregar ensalada de frutas, una leche chocolatada, un alfajor, galletitas dulces, un sándwich de jamón y queso. ¿Y hasta qué hora, Lucas, hasta qué hora van a estar acá protestando? Y vamos a estar cerca del mediodía, haremos una asamblea para decidir cuáles son los pasos a seguir. Yo quiero una cosita nada más, decir que acá hay, insisto, responsables, tienen nombre y apellido, pero principalmente creo que la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, le quedó grande el cargo que hoy ostenta. Para estar al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un área tan sensible, hay que tener sensibilidad, hay que tener comprensión, hay que tener sentido común, hay que sentir como propia las injusticias y las grandes desigualdades que hoy interpelan a la Argentina en general y la verdad que la Ministra de Desarrollo Social de la Nación nada de eso tiene, no conoce la pobreza, jamás se arremangó las camisas, las mangas y visitó, pisó el barro, pisó un barrio popular. Es una cheta tilinga que lejos está de estar a la altura de las circunstancias para poder llevar al frente un área tan sensible como lo es Desarrollo Social de la Nación. ¿Van a hacer cortes de calle hoy? ¿Van a movilizarse hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social que está sobre calle San Lorenzo o no? Eso lo vamos a decidir, por eso te digo, vamos a hacer una asamblea en breve, cerca del mediodía, once y media, doce, y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Acá estamos visibilizando el trato del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no sea con la organización en general, sino hacia con los más humildes, hacia con los sectores más postergados de la provincia, de la Argentina en general. Estamos mostrando, digamos, que ha aumentado la pobreza, estamos visibilizando que el hambre se ha instalado con fuerza y que el gobierno de la nación lejos está de dar soluciones concretas y generar un blindaje social para paliar la dura situación que se vive, y más en un mes tan sensible como lo es diciembre. Yo decía recién, parece mentira, que estemos el 29 de diciembre protestando, pero bueno, la situación así lo amerita, ¿no? La situación así lo amerita, hasta cuando y tanto el gobierno nacional no dimensione o no tome cartas sobre el asunto. El gobierno nacional tiene plata para pagarle el Fondo Monetario Internacional, para dar el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar soja que ya perdí la cuenta, pero no tiene plata para los más humildes y los más pobres. Y la verdad que es un despropósito, habiendo tantas necesidades, en una situación, insisto, económica y social, muy afligente, con índices muy alarmantes. Esa es la realidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lucas. Gracias a vos, a tu equipo de trabajo y por este espacio, ¿no? Bueno, esa entonces es la situación aquí en Plaza Independencia, Indalesio, donde armaron esta mesa del hambre, como le llaman ellos, que estaba mostrando recién en cámara. Y bueno, cada vez llega más gente un poco para protestar por esta situación. Bueno, gracias, Homero. Una consulta extra. No está interrumpido el tránsito, ¿verdad? Ni el 9 de julio, ni en San Martín, ni en 24. No, no, no está interrumpido el tránsito. Bien, bueno. Gracias. No, no, por ahora al menos no. Bueno, gracias, Homero. Esto está pasando ahora en la Plaza Independencia. Recién le mostrábamos también.